escuadra como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal en donde el día de hoy vamos a presentarles lo que es la nueva pista que va a salir en taiwán es información completamente confirmada por mi compañera minsan la verdad un gran saludo y agradecimiento a ella por ese dato que bueno quería confirmarlo para poder compartirlo con ustedes y como saben tengo una cuenta en qq en lo cual he entrado he logrado probar ese mapa y así puede presentarles a ustedes como ustedes saben no soy muy pro no soy un creamos muy destacado en esto de speedrifters no hago todas las técnicas avanzadas pero si quiero mostrarles lo que es el mapa y base del castillo de los cielos que esta es su traducción en español aún no se sabe cuándo va a salir pero me comentaron por ahí que va a salir en un próximo parche que se viene aquí en taiwán bueno hice la intro aquí en taiwán porque la verdad en qq me han salido unos cuantos bugs y espero que el mapa que se va a aproximar también no venga con dichos bugs que sucedieron allá en qq mientras estaba practicando el mapa así es que vamos a dejar todo eso para el vídeo que voy a preparar posteriormente y sin nada más que decirles disfruten de este vídeo donde vamos a estar jugando el nuevo mapa castilla de los cielos aquí en escuadra del exceizer muy bien lo pueden ver y lo pueden comprobar es la primera vez que estoy manejando este mapa el tiempo que sugieren para poder pasarlo por primera vez es el tiempo de unos 55 será que lo lograremos pues lo descubriremos en unos instantes es un mapa que tiene una sola vuelta así es que acá no se perdona absolutamente nada es de esos clásicos mapas que bueno tienes que dominar no tiene ningún error y pues si es que lo quieres volver a practicar tienes que volver a iniciar el mapa no obviamente es como que yo tenga feos en la primera vuelta y digo ya voy a corregir para el que es la segunda vuelta aquí tienes que hacerlo pues todo bien logramos la primera vez no sé la verdad hacia dónde irme no sé si me estoy perdiendo por allí algún atajo yo siempre en lo que me concentro diría que estaría primero en la pista ya si me pero por ahí algún atajo pues tengo que ver el mini mapa me estoy chocando allí y miren ah ok se abre esa puertita bastante genial así que trae animaciones también no animaciones que por el momento no se podrán ver en la tanque ok ahí había un atajo no o si no vi que esa parte se había caído ni siquiera me había dado cuenta pero bueno será que lo visualizaremos en el próximo en la próxima vez que manejemos este mapa castillo de los cielos mapa de cinco estrellas así el mapa de cinco estrellas que se va a encontrar próximamente en taiwán y que les traigo la novedad para ustedes un saludo para la gente de espíritus latinos en sea lo que si era el grupo bueno igual la mano de esto es sólo para ellos y a toda la gente que está apoyando aquí a espíritus taiwán ya estaremos subiendo también contenido para la gente de lata no me olvide de ellos solamente que estoy un poco concentrado en lo que son los resumen finales de la universidad y bueno ahí tenemos ya el mapa vencido en el tiempo de un minuto 49 6 segundos antes de lo que se había dicho de lo que nos habían planteado poder completarlo que es el tiempo de 155 me encantó voy a practicarlo voy a olvidar manejarlo y ustedes sigan acompañándome en este vídeo para lo que es esta segunda partida se me metió alguien a la sala justo cuando estaba comenzando la y ni modo tenemos que practicarlo junto con él igual va a ser una competencia pues digamos un poco más de lo normal no recuerden que competir con alguien siempre te da lo que es esta bonificación del dar alcance si la misma que te da la mascota orión la mascota pues el auto destello perdón también en lo que son competencias y ese dar alcance que bueno nos especifican que siempre se da lo que son carreras mientras tú te encuentras entre el segundo y el sexto lugar y bueno ese detalle que está explicado en el vídeo de compañeros a los está gamer que pueden darle la visita por allí también y ya que están por allí navegando otros lugares muy bueno suscribirse a este canal aprovechando bueno vamos a continuar con lo que es este mapa castillo de los cielos que sobre todo me encanta ese efectito que resulta al final de este mapa no sé si ustedes han visto o han escuchado el sonido de los ángeles y de los ángeles pero no esos ángeles no los otros ángeles los ángeles que salen en el minimapá y hay que me caí pero si vamos dominando ese atajo no vamos dominándolo poco a poco y eso es importante va un minuto con tres minutos con cuatro y seguimos en este mapa en este mapa tan maravilloso que hay que no cruce ahí el atajo y eso es otro de los atajos que también se pueden cruzar pero ahí lamentablemente caí yo creo que ese atajo te da lo que es el potenciador de vuelo en el proceso de aterrizaje porque bueno sigue el mismo camino no no es como que se acorte igual sigue la misma ruta que el normal por donde hemos acabado de pasar y bueno esos otros los atajos que también se debe cruzar igual está demasiado fácil para poder utilizarlo pero que ahí se encuentra bastante grande lo que sí es un poquito costoso es ese atajo de la parte superior de la de esta forma que parece a la que hay en el mapa de polaris no recuerdo si es el music sitio en el music factory pero si es un poco costoso se tiene que acostumbrar uno y bueno que sea en taiwán que es un servidor muchísimo más optimizado que este de china que vienen hasta la parte de la señal de sale con book ese sonido de los ángeles escúchenlo y el sonido del mar también el sonido del agua bueno les parece si vamos con una tercera y última partida pues para poder entretenernos y bajar ese tiempo queremos el 1.44 lo logremos veámoslo bueno ahora sí me encuentro solo nuevamente con lo que es este auto naranja que bueno me encantaría también que propongamos tener ya es hora también de un cambio en latam pero bueno ya estamos hablando de latam estamos hablando de taiwán en estos momentos donde vamos a visualizar próximamente este mapa y no sé que tal ustedes que les ha parecido que tal ustedes lo ven ya como les dije no soy un experto pero ustedes si pueden visualizar con esto más o menos decir ha aplicado a consola de rape o hago un quiero rápido un tapón de nitro ustedes saben como hacerlo muchísimo mejor y si juegan QQ y han probado este mapa pues díganme cual ha sido su tiempo así lo podemos debatir y los pro players los que saben manejarlo aquí en taiwán y los otros jugadores también tendrán como que una meta para poder llegar a ese tiempo quizás hay algunos que pueden hacer este mapa no sé 1.27 o 1.28 lo vemos que la primera la tercera vez bueno ya siendo esta que estoy manejando este mapa y así estamos logrando ya 1.27 quiero bajar al 1.44 como les dije pero yo sé que con práctica y un poco más de esfuerzo lo podemos lograr ya allá mejor en taiwán sería una mejor idea si poder bajarlo ahí tengo lo que es más mascotas unos autos marciados y lo podemos también sacar de base en un provecho para poder llegar a los tiempos que uno normalmente quiere así que esa es la novedad que les quise traer para lo que es el día de hoy el nuevo mapa que va a salir próximamente en taiwán ya estamos 1.24 o 1.25 y ahí que me acabo de chocar estoy teniendo errores ahora eh hoy tenemos tantos errores los controles que por ahí me están también fallando los controles que no quieren que haga ese 1.44 y ni modo son ustedes los que toman la decisión de elegir también su auto y mascota indicado para este mapa había llegado 1.43 pero me ha contabilizado 1.44 ni modo no me hizo llegar a lo que es el trofeo de plata y así vamos a dejar este video por el día de hoy muy contento de haberlo manejado y de que lo pueda compartir con ustedes y bien pues gente espero que este video haya sido de su completo agrado agradeciéndoles su compañía hasta esta parte y recuerden suscribirse, darle like, comentar y compartir con sus amigos mi nombre es Diolico y me voy a hacer esta próxima oportunidad asimismo anunciarles aprovechando la ocasión que mi compañero Lexeiser estará haciendo ahora transmisiones en Facebook Gaming así es estará haciendo Free Fire por allá para que le puedan donar sus estrellas para que puedan divertirse, jugar con el llegar heroico y poder disfrutar de las mejores skills, las mejores manqueadas y todo a su fiel estilo así es que Lexeiser en Free Fire por allá por Facebook Gaming y nosotros aquí seguiremos con Speed Rafters, ahora si un saludo para Karina, un saludo para Pili de la membresía de la escuadra Premium y para toda la gente de la escuadra Sutter Pack un gran saludo para ellos ahora si, nos vemos cracks, chao chao